Buenas a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo podéis ajustar el brillo de las barras LED que se encienden en la PS5. Esta es una nueva función que acaba de salir con la última actualización de la consola. Lo único que tenemos que hacer es ir a los ajustes, el icono del engranaje en la parte superior derecha. Ahora nos movemos hasta llegar a el sistema y pulsamos sobre él. Aquí nos desplazamos hasta luz y sonido. Y en la parte derecha, justo debajo de la configuración del pitido de encendido, verás la nueva función del indicador de encendido. Aquí podemos ajustar el brillo de la iluminación de la PS5. Por defecto está en iluminación estándar, que es la opción más brillante, pero puedes cambiarlo a medio y atenuado. Esta nueva opción se puede combinar con el brillo de la iluminación LED del mando. Para ello tendremos que regresar a ajustes y entrar en accesorios. Después entramos en mando general y podremos cambiar el brillo de las luces de nuestro mando en nivel de luminosidad de los indicadores del mando. Así que ahora podrás tener una PS5 silenciosa y con poca iluminación para esas partidas clandestinas nocturnas. Espero que el vídeo te haya sido útil, si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.